Estos supervivientes de un mortífero terremoto en Afganistán caminan entre lo que eran las casas de sus vecinos, ahora destruidos por el sismo de magnitud 6,1, que ha dejado a muchos sin hogar. Alrededor de 2.000 a 2.500 casas quedaron completamente arruinadas y mucha gente está herida. Ahora necesitamos tiendas de campaña y otras cosas esenciales. El terremoto se produjo en el sureste del país en la madrugada del miércoles. Golpeando a 48 kilómetros al sureste de la ciudad de Khost, la mayor parte de los daños se sintieron en la vecina provincia de Pactica, en la frontera con Pakistán. Los talibanes han pedido ayuda internacional para las labores de rescate. Los servicios de emergencia del país no dan abasto para hacer frente a los frecuentes desastres naturales. Tenemos que asegurarnos de que la ayuda llega efectivamente a los lugares que se necesitan y de que somos capaces de asistir a la gente. El Consejo Noruego para los Refugiados va a entregar arreglos de refugio temporal y luego seguirá con dinero en efectivo. Se espera que el número de muertos aumente. Los hospitales están abarrotados de heridos. Muchos han perdido a miembros de su familia. Había siete miembros de la familia en una habitación, trece en otra. Han muerto. Ya no puedo hablar. Mi corazón se debilita. Naciones Unidas ha desplegado equipos sanitarios, así como suministros de medicinas y alimentos en las zonas más afectadas. El terremoto es el más mortífero que afecta a Afganistán desde 2002. Gracias. Gracias. Gracias.